De seguro te hablaron mal de mi De repente has cambiado de opinión Ya no dices que conmigo eres feliz Ya no dices que yo soy tu gran amor Dime que es lo que paso, porque no sonríes Tanto misterio me asusta Y mirarte tan seria no creas que me gusta Dime que es lo que paso, no le des mas vueltas Te exijo una explicación No te vayas, hablemos y cierra la puerta Tal vez te inventaron Otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos No te deprimas Ni desconfías que yo te deseo como el primer día Y en mis adentros me dijo a mi mismo que tu eres mi vida Y es que te amo Día con día Desde la perla tapatía Es con las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Y no coincido contigo Será mi destino amarte sin poderte amar Tengo un millón de flores que quisiera darte Una vida entera para procurarte Y espero el milagro Que me ames tu Dime que me has dado, que me esta pasando Dime donde y cuando me quedé atorado Porque te amo tanto, no puedo evitarlo Tu vives en mi, dale una esperanza A mis noches largas Quiereme un poquito No me des la espalda Sálvame del frío y del maldito miedo Que pase el tiempo y cada vez me faltes más Vives en mis sueños Y no soy tu dueño No me des la espalda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tanto por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Música Ya ves Tantos errores Tantos malos entendidos Porque te amo Me porto bien No lo admites Lo que hago bien Siempre te parece mal Música Ya ves Tú me reclamas Esas cosas Que no hago Y lo que hago Tú jamás Te has enterado Quieres que deje Amistades Si te amo Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quieres ser libre Y anda en busca de pretextos Quieres que falle Para darle la razón Música Con mis defectos Voy a llegar Al final de la montaña Igual que yo te amo a ti Alguien me ama Con mis defectos También merezco Oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Hoy tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuche una canción Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Creía tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor Con tu amor Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me dijera un sueño Y hoy tengo ganas de ti 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 Sé que eres prohibida y que duermes cobijada entre tus brazos Esa es mi desdichia por haberme enamorado del pecado Te ruego me disculpes por haber llegado a tal atrevimiento Simplemente yo te digo lo que siento Que por tu amor soy capaz de pisar el mismo infierno Maldita suerte la que tengo yo de ser el confidente Dese que dice llamarse tu querido Y como todo don Juan tiene besos compartidos Bendita suerte la que tiene ese imbécil al tenerte Que no sabe ni lo que tiene contigo Yo por ti soy capaz de romper con mi mejor amigo Y para serte sincero En mis sueños me aloco y me estremezco Música En nuestra intimidad no existen riendas Lo mismo en un sofá que en una cama Dejemos al amor que nos sorprenda Desnudos en cuerpo y alma Desnudos Desnudos Tal y como Dios los trajo al mundo Sin que entre tú y yo quede algo oculto Desnudos como los buenos amantes Desnudos Sin ningún temor a la censura Tan son de la pasión y la ternura Como si fuéramos dos debutantes Música 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 Música